Señores, se imaginan un escenario donde la policía pueda actuar sin ningún tipo de restricciones, con total libertad para acabar con los delitos menores, aunque sea solo por un día. Sé que suena como un trama sacado de una película, ¿cierto? Y es cierto, sí existe, se llama la purga. Pues bien, lo que podría parecer como un guión de ciencia ficción es en realidad una propuesta que Donald Trump ha lanzado recientemente en un mitin de campaña. El expresidente sugirió que la policía debería tener lo que él llama como un día realmente violento para poder combatir con el crimen minorista. Así es, un día en el cual la policía pueda actuar sin miramientos y pueda acabar con los robos en tiendas y otros delitos menores. Hoy vamos a profundizar en lo que dijo exactamente Donald Trump, en las repercusiones que han tenido sus palabras, y en cómo esta propuesta encaja dentro de su retórica de ley y de orden, mientras él se prepara para intentar volver a la Casa Blanca. Sé que todo esto suena bastante radical, pero ¿qué significa realmente? Vamos a desglosarlo juntos. Pues todo esto empezó el pasado domingo, durante un mitin de campaña en Pensilvania, donde Donald Trump lanzó esta propuesta bastante sorprendente. Lo que planteó fue, para poder combatir el crimen minorista, que la policía debería tener este día realmente violento, tal y como lo escuchan. Un día en el cual los agentes de policía pueden actuar sin tener restricciones, y de una manera que sea extraordinariamente dura, para hacer frente a lo que él describe como una ola de delincuencia en las tiendas. No solo habló de este día violento, sino que luego, pues, refinó un poco su postura, su propuesta, diciendo que incluso, con una sola hora, la policía podría solucionar el problema. Según él, una hora bien dura, y quiero decir, realmente dura. Se sabrá y se terminará todo de inmediato. Es decir, en su visión, con solo 60 minutos de pura violencia, los crímenes se acabarían de inmediato. Bueno, hasta aquí, yo creo que ya nos queda más que claro, que Donald Trump no está hablando de una reforma que sea profunda, ¿no?, dentro del sistema de justicia. Sino que más bien, es una solución rápida y extrema para lo que él percibe como una crisis de delitos menores. Ojo con esto, señores, no quiero que estén haciendo comparaciones con el caso del Salvador, ¿no?, que han metido prácticamente preso a mucha gente de pandillas radicales que estaban azotando en el Salvador. Esto es un tema bastante diferente, no es en esa misma magnitud. ¿Qué tan realista es esta propuesta? ¿Qué tipo de implicaciones tendría permitir el uso de fuerza policial tan al extremo? Inmediatamente después de este mitín, lógicamente las reacciones no se hicieron de esperar, ¿no? Como era de esperarse, las palabras de Donald Trump generaron un debate muy intenso. De hecho, uno de los funcionarios de su campaña hasta salió a tratar de suavizar un poco la situación, diciendo que Donald Trump claramente estaba bromeando. Es decir, según esta versión, el expresidente no hablaba en serio, sino que lanzaba la idea de una manera un poco más jocosa. Sin embargo, cuando el discurso de un líder político, especialmente uno tan influyente como lo es Donald Trump, toca temas tan delicados como lo es la violencia y el uso excesivo de la fuerza policial, yo creo que no es tan fácil tomarlo como una simple broma. La portavoz de su campaña, que es Caroline Leavitt, salió al paso de las críticas, diciendo que Donald Trump siempre ha sido el presidente de la ley y del orden, y que lo único que estaba haciendo era reiterar la importancia de hacer cumplir las leyes existentes. Es más, hasta fue mucho más allá, afirmando que si Kamala Harris llegara a ganar las elecciones presidenciales, el país entraría en una anarquía total. Claramente la campaña de Donald Trump está autorizando esta narrativa de ley y orden como uno de sus pilares, y cualquier intento de suavizar sus comentarios como una broma, parece más un esfuerzo por evitar la controversia de que en realidad se trata de una verdadera aclaración. Por supuesto, la reacción negativa no solo vino de parte de la oposición política. Ante todo esto, varios grupos y organizaciones criticaron fuertemente las palabras de Donald Trump. Uno de los comentarios que fueron más sonados fue el del Proyecto Lincoln, un grupo republicano que es anti-Trump, el cual comparó las palabras del expresidente con la trama de la famosa serie de películas de terror que es The Purge, la purga. Señores, en estas películas se plantea la idea de un nuevo partido político que permite que todos los crímenes sean legales durante 12 horas al año. O sea, se toma un día en concreto y ese día durante 12 horas pueden crear el crimen que se les venga en gana y no habrá consecuencias. Pues bueno, según el Proyecto Lincoln, lo que Donald Trump está proponiendo era básicamente una versión real de esa misma premisa. O sea, simplemente estaba describiendo la premisa de La Purge. Este tipo de comparaciones, aunque yo sé que puede parecer un poco exagerado, creo que sí refleja en cierto nivel la preocupación que generan las palabras de Donald Trump. O sea, qué tan lejos estamos de considerar propuestas como estas seriamente. O sea, es esta idea de darle a la policía un día violento un primer paso hacia medidas más extremas. Ahora bien, otro aspecto muy importante que debemos de tener en cuenta es el contexto en el cual Donald Trump está lanzando esta propuesta. Durante mucho tiempo ha pintado un panorama bastante sombrío de las ciudades en los Estados Unidos, describiéndolas como lugares donde la delincuencia está fuera de control. Sin embargo, señores, hay datos, hay números, y creo que los datos recientes no parecen respaldar esta visión. Según las estadísticas publicadas por el FBI la semana pasada, los delitos violentos dentro del país han disminuido un 3% entre el año 2022 y 2023. Es más, incluso los homicidios y los asesinatos no negligentes han caído hasta un 11,6%. Yo creo que esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Será que es realmente necesaria una propuesta tan radical cuando los datos, cuando los números, nos indican que la delincuencia en realidad está disminuyendo? Ahora bien, por su parte, Donald Trump ha cuestionado la validez de estos datos, lo cual creo que no es sorprendente, dado que él siempre contradice cualquier cosa que no vaya con su narrativa de una crisis de seguridad. Para él, los crímenes menores, especialmente los robos en tiendas, parecen ser una amenaza tan grande que justifican una respuesta policial desproporcionada. En este contexto donde la retórica de Donald Trump sobre ley y orden cobra mayor relevancia, especialmente porque creo que uno de sus principales competidores en la carrera presidencial, que es Kamala Harris, alguien que tiene una larga trayectoria dentro del sistema de justicia. Recordemos que Kamala Harris, quien fue fiscal de distrito y fiscal general en California, ha utilizado su experiencia en la aplicación de la ley como parte central de su campaña. Sin embargo, Donald Trump ha conseguido respaldo de importantes sindicatos también, sindicatos policiales, como lo es la Orden Fraternal de la Policía, lo cual lógicamente le da una cierta ventaja entre los sectores más conservadores y de pro-ley y orden. Y según también encuestas recientes dentro del Washington Post, realizadas en Pensilvania, Donald Trump ha logrado superar a Harris con un pequeño margen de error, el tema de crimen y seguridad. Ahora bien, aunque Donald Trump tenga una ligera ventaja en este tema, la competencia es muy reñida. De hecho, en esa misma encuesta, ambos candidatos están prácticamente empatados en lo que es la intención de voto entre los votantes de Pensilvania. Ahora, por su parte, Kamala Harris no ha dejado pasar esta oportunidad, ¿no?, para poder atacar la narrativa de Donald Trump. En un anuncio televisivo, el cual está siendo transmitido en Pensilvania, y creo que en otros estados claves también, Kamala Harris aparece frente a la cámara respondiendo directamente a los anuncios negativos en su contra. En este anuncio, podemos ver cómo ella destaca su experiencia como fiscal, y nos recalca que el trabajo de su vida ha sido de luchar por los demás. Harris no solo está tratando de contrarrestar esta retórica de Trump sobre ley y orden, sino que también está buscando resaltar su propio historial en la aplicación de la justicia. Citando sus palabras, Bueno, señores, luego de analizar toda esta situación, yo creo que nos queda una variedad de preguntas, ¿no? ¿Realmente podemos solucionar los problemas de delincuencia con medidas tan extremas como las que plantea Donald Trump? Aunque sea supuestamente en bromas, yo creo que es posible que una hora o un día de violencia policial pueda realmente acabar con los delitos menores? ¿O es que estaríamos abriendo la puerta para abusos aún mayores? Y bueno, por otro lado, ¿es la experiencia de Kamala Harris dentro del sistema de justicia la suficiente para garantizar una solución más equilibrada, al menos más justa a estos problemas? Quiero saber qué es lo que piensas. ¿Te parece que la propuesta de Trump es una solución viable? ¿O realmente y simplemente es una exageración peligrosa? ¿O crees que Harris está en lo correcto al destacar esta experiencia que ella tiene como fiscal para poder contrarrestar la narrativa de Donald Trump? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, si te ha gustado este análisis y te interesa estar al tanto de todo lo que sucede en la carrera presidencial, No olvides suscribirte, dale un like a este video, compártelo con tus amigos. Aquí seguiremos señores, desglosando diariamente cada una de las declaraciones más importantes de ambos candidatos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.